A veces me voy A veces no estoy Y no es que quiero Mi mente avanzada No me deja ser Lo que puedo Inquieto Las noches No me duermo Me quedo Viendo hacia el techo Con miedo A estar enfermo ¿Qué tal que así soy? Soy así El hábito está La comodidad Desespera Mi mente ataca No me deja andar No es que quiera Inquieto Cuando salgo No veo Atrapado en inciertos Dilemas que me invento ¿Qué tal que si soy así? ¿Qué tal que si soy así? A veces A veces Cuando salgo Te veo Quiero quedarme en eso Que no me lleve el recuerdo De cosas que no existen Que tú no cometiste Que tú no cometiste Y quiero estar solo quieto Estar siempre en el momento Quiero reponer Y no perder el fin de semana otra vez De cosas No es que no me lleve el recuerdo No es que no me lleve el recuerdo No es que no me lleve el recuerdo Gracias.